Buenos días, antes que nada agradecemos a todo su tiempo. El día de hoy vamos a hacer una presentación de lo que es la nueva capa de protección en nuestra solución en la nube. Está con nosotros Celso Hummel. Él es ingeniero a nivel América Latina. Vamos a dar inicio. Cualquier duda que lleguen a tener, por favor, pueden escribir en el chat y vamos a ir contestando. Celso, te pasamos el host para que des inicio. Muchas gracias, Gemma. Buenos días. Buenos días a todos. Hoy les vamos a presentar una capa más de la protección Mauerbytes. Es la capa de Endpoint Protection and Response, nuestro EDR. Esta es la agenda del día de hoy, que es un EDR, que es un Endpoint Detection and Response. Esta solución que está de moda en el mercado de seguridad hoy en día. Y cómo Mauerbytes está haciendo esta capa de EDR, que en Mauerbytes la llamamos de Mauerbytes Endpoint Protection and Response. Y cuáles son los marcos y funciones de nuestra solución. Qué es, cuándo, dónde, quién y cómo lo vamos a hacer. Precios y licencias, ustedes hablan con GEMA. ¿Ok? Y contratos llaves también es MAPS en México. ¿Ok? Que es un EDR, un Endpoint Detection and Response. Esta solución de Endpoint Detection and Response es una tecnología nueva que atiende a la necesidad de brindar el monitoreo y respuesta a amenazas de forma continua. O sea, busca brindar visibilidad de lo que los antivirus en tiempo real no detectan, los antivirus tradicionales y muchos de los antivirus más modernos. Atiende a incidentes que las defensas existentes no manejan de forma adecuada en el mercado. Y acelera la detección de amenazas y reduce también el tiempo de permanencia. O sea, la idea es que cuanto más rápido se identifique y si contenga una violación de datos, menor será el costo. ¿Cuál es la idea? More Bytes, no sé si ustedes saben, detecta y hace remediación de más de 3 millones de amenazas al día. Y la gente baja más de 500 mil veces el software free de remediación de More Bytes. O sea, son más de 500 mil descargas al día y nosotros corregimos más de 3 millones de amenazas en las computadoras que tienen un antivirus operativo en ellas. Y aunque tengan un antivirus, no están protegidas al 100%. O sea, la prevención al 100% sabemos nosotros por nuestra Big Data, que es un mito. Y también es más de que solo 2% de fallos que tienen los antivirus tradicionales. En realidad, nosotros hemos hecho mediciones y llega a más del 60% de amenazas ocultas en los antivirus tradicionales. Y 30% de estas infecciones son infecciones críticas. Son troianos de bancos, son backdoors, son también root kits. Entonces, la idea es que las intrusiones son inevitables y es esencial la resolución. ¿Cómo funcionan las soluciones de EDR actuales? Tenemos el antivirus tradicional con la protección normal de filtro de amenazas conocidas. Y tenemos también el análisis de comportamiento de una solución de EDR tradicional, que es una detección más agresiva. ¿Y un EDR qué hace? Un EDR emite una alerta que usted ha sido violado. ¿Y qué pasa después? Les voy a enseñar este video aquí. La idea es que esto es un robo en una banca. O sea, esta es una ilustración de cómo sería el EDR tradicional que tenemos hoy. ¿Y qué pasa entonces en la mayoría de las veces? Hay que hacer la reinicialización, la reimagen de la máquina. O entonces, por otras veces, destruirla. Si no quieres, hay que empezar de nuevo. Hay que hacer la format del disco duro y reempezar con la imagen nueva. Esto tiene costo. Por veces son más de 100 horas de tiempo de inactividad para restaurar cada máquina. Y como cerca de 10 mil pesos mexicanos, como 500 dólares americanos, si mi cuenta está certa, para reparar cada máquina, cada computadora infectada. ¿Cómo hacemos nosotros con Marbytes Endpoint Protection and Response? Nosotros no solo alertamos, sino que lo arreglamos al problema. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? Es valorar la situación en un vistazo, entender qué pasa, utilizar el personal que ustedes ya tienen seguridad de información y reducir el costo de las instrucciones y restauraciones. O sea, la idea del EDR para Marbytes, para todas las organizaciones, es no solo alertar, pero también arreglar. ¿Y cómo lo arreglamos? Tenemos una capa que tiene una herramienta que es nuestro Link Engine, que hace la reparación, que hace las cosas. Entonces, les voy a enseñar ahora cómo funciona. Aquí, en la parte de la izquierda, tienes la solución tradicional de antivirus de Marbytes, que es nuestra solución de protección de endpoints, que es nuestra protección multivetorial, y que tiene también la capa de reparación integrada, que funciona, como les dice, con este Link Engine, que les voy a hablar. Y aquí a la derecha, están las capacidades de EDR. Bueno, esto todo funciona en un agente único y unificado, y tiene una consola de administración, una plataforma y nube. Y el EDR que tiene, tiene la parte de detección de actividad sospechosa, como todos del mercado. Tenemos tres modos de aislamiento de equipos, de computadoras. Tenemos también una feature muy interesante, que es el hands-on rollback. Podemos volver el tiempo hacia atrás. Y tenemos también una caja de arena, una sandbox, en la nube integrada. Entonces, esta es la solución Marbytes, Endpoint Protection and Response, impulsada por detección basada en la nube. Además de antivirus y de anti-malware, también trabaja con EDR. Bueno, funciones claves, entonces, de nuestro sistema, de esta nueva capa del EDR, del Endpoint Protection and Response de Marbytes. Entonces, tenemos una consola de administración única en la nube, y un agente único y unificado, que va a estar junto con nuestro agente de protección de endpoints de Marbytes. Y las defensas en varias capas. Hoy tenemos siete capas. El EDR va a ser una capa más. Visibilidad y monitoreo continuos de los equipos por 72 horas. Entonces, va a ser posible hacer el hands-on rollback de hasta 72 horas. O sea, volver al tiempo hasta tres días. Tenemos una pregunta. ¿Está integrada en la consola de Endpoint Security y Endpoint Protection? No, está integrada en la consola en nube del Endpoint Protection. Por ahora. Otra función clave es la análisis de comportamientos, aprendizaje automático de nuestro Machine Learning, de forma agresiva, para encontrar resultados sospechosos y no solo maliciosos. Y también tres formas de aislamiento de equipos por aislamiento de red, aislamiento de procesos y escritorio. Les voy a explicar después qué es esto. Y también tenemos una caja de arena, un sandbox en la nube, en el cloud de Marbytes. Nuestra remediación funciona con nuestra solución de Link Engine, que les voy a explicar también qué es esto. El hands-on rollback de hasta 72 horas, que ya hablamos. Y actualizaciones regulares para las reglas específicas del EDR. Hoy tenemos más de 500 reglas de EDR específicas. ¿Ok? Entonces, vamos a ello. Aquí son las capas de protección, detección y respuesta. O sea, las siete capas que tienen hoy Marbytes, tenemos las capas antes de ejecución. Y aquí tenemos en azul, son las capas pasadas en correspondencia. O sea, las capas que tienen firma. Y en naranja, tenemos las capas de protección sin firma. Entonces, la primera capa es la capa de protección web, que es una capa basada en correspondencia de sitios web y CDNs conocidamente maliciosas o infectadas. Y entonces, hacemos un filtrado que no se va a estos sitios web infectados. No es filtrado de contenido, sino que es filtración de sitios web infectados. Después, hay la capa de fortalecimiento de aplicaciones, application hardening. Una capa de anti-exploits, que hace mitigación de exploits. Una capa de comportamiento de aplicaciones, que busca por aplicaciones legítimas. Están, por ejemplo, con tal vez un Word que tenga un virus de macro. O entonces, un PDF que está infectado. Entonces, esta es una aplicación legítima, pero que tiene un comportamiento con una infección. Y también la capa de machine learning para detección de anomalías. Por ejemplo, de malware de día cero. Y después, la capa de análisis de cargas útiles, de payloads, de virus conocidos. Y que nuestra telemetría está mirando por todo el mundo. Después, tenemos en la parte de post-ejecución. O sea, después de la ejecución, la capa de mitigación de ransomware. El anti-hansware de Marbytes, ya conocido. Y la capa de reparación de Marbytes, también muy conocida, utilizada hoy en el mundo. Que es la parte de remediación con nuestro linking gene. Bueno, además de todas estas capas, hoy agregamos la capa de EDR. Endpoint Detection and Response. Entonces, es una capa más de las siete capas que ya tenemos. Y más también nuestro linking gene para remediación. ¿Qué es nuestra remediación con linking gene? Es una remediación completa. O sea, ¿cómo se hace normalmente la remediación, la reparación típica? La reparación típica de los antivirus tradicionales se enfoca en el componente activo. O sea, busca por el virus y lo pone en cuarentena y lo remove de la cuarentena. Y el sistema aún queda con trozos del virus del ransomware y puede ser de nuevo infectado. La reparación con linking gene de Marbytes, ¿cómo funciona? Nosotros reparamos a todos los componentes de la infección de un malware. Por ejemplo, si es un ransomware, retiramos todos los trozos del ransomware. Incluso reparamos al register del Windows. O sea, en vez de reparar por edición a la mano, utilizas la remediación de Marbytes. Y entonces reparamos también el register de Windows, por ejemplo. Y retiramos todos los trozos, por ejemplo, de ransomware, que ha infectado la máquina y que aún no lo haga cifrado. ¿Qué pasa ahora con esta capa adicional de EDR? Es una tecnología que se llama DeepVis, que hemos comprado de una empresa que se llama SaferBytes. Esta compañía ya tenía esta parte de aprendizaje basada en nube. Y nosotros hemos adquirido esta compañía, SaferBytes, que tenía el mismo apellido de Marbytes. También es Bytes. Entonces decidimos que la íbamos a comprar y que tiene también esta tecnología muy buena, que es el DeepVis. Entonces ahora DeepVis es de Marbytes, ¿ok? Y la gente de SaferBytes también es parte de Marbytes. Entonces DeepVis es una plataforma inteligente sobre amenazas con autoaprendizaje basada en la nube. Tiene una caja de arena, un sandbox. Trabaja una forma que un usuario puede empezar desde una dirección IP, un dominio, una cadena, un nombre de un archivo, un correo electrónico y reconstruir toda la historia de un ataque de manera completa y enfocada. Y tiene un entorno virtual altamente controlado de manera que se pueda observar y aislar los comportamientos sospechosos sin dañar la plataforma huéspede, que es nuestra sandbox. Y tiene hoy más de 500 reglas de detección y técnicas anti-evasión de amenazas avanzadas. ¿Por qué? Porque las amenazas, los malware, una vez que están en un entorno de sandbox, muchos saben que están en un entorno de sandbox y no se muestran, ¿ok? Entonces tenemos varias técnicas de anti-evasión para que el malware no sepa que está en un entorno de sandbox. Celso, hay una pregunta. Para poder hacer uso de esa caja de arena de DeepVis, ¿es necesario que la computadora de la gente tenga acceso a la consola web? De lo contrario, ¿no la utiliza? Sí, esta caja de arena está en cloud y la accesa por la consola cloud de Marbytes. Les voy a explicar cómo hacemos el aislamiento de la computadora, ¿ok? Mientras el dispositivo, el equipo, está conectado y se comunica con la consola o que no se comunique, también pasa lo mismo, tenemos un flight recorder, una grabación de vuelo, como si fuera la caja negra de los aviones. Pero, ¿qué hacemos con este flight recorder, nuestra caja negra? Es dar visibilidad de lo que pasa en verdad en los procesos de las computadoras de cada equipo. O sea, capturamos casos seleccionados y ¿qué casos son seleccionados? Son seleccionados por nuestro machine learning, nuestra capa de inteligencia artificial, que consulta los detalles de los eventos vistos como conexiones de red, actividad de procesos, eventos de system file, eventos de registro y profundiza los datos con la geolocalización, sigue toda la actividad de un proceso, permite consultar también los detalles de toda la línea de comandos y procesos ejecutados. ¿Ok? Aquí tienes un vistazo de esta parte del flight record de cómo está en nuestra consola cloud. Siendo el caso, si se vence la licencia o se remueve la computadora del equipo, ¿sólo seguiría siendo el agente de la emulación local, pero no la del DITVIS? Tengo que preguntar. Les voy a tomar nota de esta pregunta. ¿Ok? Y voy a preguntar acerca de esto. Cuando vence la licencia, ¿dejaría de funcionar el servicio o es inmediato? Y si es un servicio basado en la licencia, pero también voy a preguntar al respecto de tiempo adicional y acerca de esto. Normalmente, como esto es por licencia de servicio, normalmente los servicios trabajan por el tiempo de licencia. ¿Ok? Pero les voy a preguntar también acerca de esto que me pregunta. Y bueno, la tercera característica es el aislamiento de equipos, o sea, la parte de detención de amenazas cuando el equipo está en riesgo. Esto es para resolución rápida, para evitar movimiento lateral, o sea, que se infecten las otras máquinas. Por ejemplo, que un handsword se transmita a otras máquinas de la red, o entonces un vector como configure también se pueda transmitir a otras máquinas de la red. Evitar que el malware mantenga comunicación con la fuente. Impedir el acceso de los atacantes remotos y mantener el sistema en línea de modo seguro para que se pueda hacer un análisis más detallado. Entonces, ¿cómo podemos hacer aislamiento? Podemos hacer el aislamiento por tres formas. Aislamiento de red, para restringir los procesos que se pueden comunicar, tal vez, de forma lateral o hacia la internet. Que la comunicación se limite a la plataforma de nube con la consola More Bytes, mientras que la investigación avanza. También podemos hacer aislamiento de procesos para permitir que solo los procesos específicos de Windows, o procesos firmados por My Bytes, o entonces procesos que nosotros lancemos, sean válidos, se pueden ejecutar. Y también podemos hacer el aislamiento del escritorio para alertar al usuario final y poner alto la interacción de los usuarios, para que los usuarios no puedan más interactuar con el escritorio, el desktop, mientras esté bloqueado. Entonces, son las tres formas de aislar el equipo. Aislamiento por red, por procesos y de escritorio. Y el equipo, entonces, solo se puede volver desde la administración de la consola Cloud de More Bytes. Esta es la pantalla, el vistazo de cómo se hace el aislamiento y cómo se hace también volver la computadora en la red y las tres posibilidades de aislamiento de red, de procesos y de escritorio. Y, bueno, tenemos también el Hansard Rollback que gira el reloj hacia atrás en hasta tres días. Cuando se aísla y se quiere volver a operación, ¿es seguro mandar una orden de que la vuelva a operar o lo hace en automático cuando ya trabaja, ya trabajó la amenaza? Bueno, se hace el aislamiento y se puede entonces hacer la reparación, la remediación del equipo. Tenemos entonces la capa de remediación y una vez que esté corregido o que se vuelva atrás el reloj, entonces se lo puede volver de nuevo y ya está seguro para mandar operar de nuevo en la red. Entonces, la idea es aislar y corregir, corregir por nuestra capa de remediación o entonces volver el reloj hacia atrás o utilizar las dos. ¿Qué tipo de archivos se respaldan y dónde se respaldan? En este caso, a lo que se refiere, Mauricio, es en la parte del Rollback, Celso. ¿Dónde se estaría guardándole la información o de dónde estaríamos sacando ese respaldo? Ah, ok. La información de Rollback se puede guardar en la computadora o entonces en la plataforma cloud, en el entorno cloud de Marbytes. Esto es posible de decidir y decide la administración del cliente. ¿Y cómo funciona? Bueno, empezamos haciendo copias de seguridad justo al tiempo y estas copias se disparan. No es un backup ni un snapshot, no es una herramienta de backup de Machine Learning por nuestra capa de Machine Learning que respalda qué tipo de archivos, documentos con nuestro algoritmo exclusivo para reducir espacio en el disco y mantener a salvo los archivos, básicamente archivos del usuario que los hanswers buscan. También registra los cambios de sistema en archivos hechos por procesos. Y aquí también en nuestra capa de Machine Learning ve esta escritura, la eliminación y la modificación de archivos que se asocia con cada proceso. Y entonces podemos ver qué proceso hace las cosas malas y revertir los cambios. O sea, por este flight recorder, por este grabador de vuelo, se puede identificar al proceso sospechoso, entender qué proceso era, por ejemplo, un hanswer, el nombre de ese proceso, su identificación y enviar al equipo para que comience la reversión de los cambios. Y tenemos esto grabado hasta 72 horas, procesos y cambios. Entonces, esta es la capa de Marbytes Endpoint Protection. Referente a la remediación, comenta Santiago que desde que se aisló, el equipo es todo manual o automatizado. En caso de ser automatizado, ¿se puede personalizar? Se puede, por ejemplo, toda la parte de remediación puede ser automática. Lo puede decir, haga el scanning y la remediación de cada hora, de cada día. Y también se puede, por ejemplo, programar o conectar a un CIEM y el CIEM puede hacer la remediación con la modificación o los detalles que quiera. Nosotros tenemos dos formas de remediación. Con el agente que está instalado en el endpoint y también la remediación que se ejecuta a través de un agente disolvible que no se instala en el endpoint. Y las dos se pueden controlar, por ejemplo, a través de un CIEM. ¿Qué pasa si no hay CIEM? Lo puedes hacer, por ejemplo, por varias maneras de ejecución remota de procesos. Por ejemplo, por PSExec o directo por la consola cloud. Si vas entonces a controlar el agente no disolvible, el agente que está instalado en el endpoint. No es obligatorio que tengas un CIEM. Si tienes un CIEM, tenemos integración con el CIEM, lo enviamos Syslogs y también el CIEM puede ejecutar, por ejemplo, el agente disolvible, el agente ejecutable de Marbytes. Entonces, ¿qué es el Marbytes Endpoint Protection and Response en resumen? Es la ampliación de nuestra protección de Marbytes Endpoint Protection en nube que ya tenemos hoy con la parte de EDR entregada por medio de nuestra plataforma en nube e incluir tanto las capacidades de Endpoint Protection como también de EDR. Si se puede vender la instalación, está disponible hoy mismo en nuestra plataforma en nube. Tiene la tecnología Sandbox, tecnología de inteligencia de Safer Bytes DeepVis basada en nube. También la capacidad de análisis e investigación forense que se lleva a cabo también en la nube. Y nosotros trabajamos con esta solución solo por nuestra plataforma en nube. Y ya estamos ofreciendo desde ahora una prueba asistida para los clientes que quieran hacer esta experiencia con el Endpoint Protection and Response. Mismo antes de lanzar la versión final a nivel global. Precios y licencias van a preguntar para GEMA. ¿Ok? Y que está incluido la plataforma de administración cloud, el agente unificado persistente para Windows y Mac, el Endpoint Detection and Response, el EDR para Windows, el soporte por correo electrónico, chat y telefónico y también el soporte nuestro de preventas en toda Latinoamérica. Esos son los detalles de la licencia del EPR. Bueno, esta es la idea del EPR de More Bytes, que no solo alertamos, sino también lo arreglamos el problema con nuestra capa de remediación. La idea es un EDR sin complejidad, evaluación de la situación en un vistazo, un agente único, una consola de administración única también en la nube. Tres modos de aislamiento de los equipos, de las computadoras, aislamiento de red, aislamiento de proceso y aislamiento de escritorio para que el usuario sepa que tiene una infección y que se está tratando. Y resolución real y resolución real y también Hansel Rollback. ¿Cómo se hace la resolución? A través de nuestra capa de remediación con nuestro Link Engine exclusivo. Nuestra tecnología de resolución que busca también corregir, por ejemplo, el register de Windows y el Hansel Rollback, como les expliqué, de hasta 72 horas, tres días. Habla más que nada de la diferencia de la consola on-premise y la consola en la nube. Bueno, la consola on-premise tiene la parte de protección del endpoint y no tiene aún el EDR que se va a lanzar solo en la consola cloud. La consola on-premise tiene todas las capas, incluso la capa de machine learning. Pero por ahora aún no va a tener la capa de EDR que la estamos preparando solo en la consola cloud hoy. La solución en la nube es la que tiene un precio mayor. Es mucho más económica tener una solución on-premise. Pero no va a tener EDR. No tiene el EDR exactamente. Sí, por eso la diferencia de precios. Bueno, esto era lo que quería les presentar. No sé si hay más dudas. Nos protege de crypto hijacking. Voy a tomar nota también de esta pregunta. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por su tiempo. Vamos a mandar la presentación. Celso, ¿me la puedes compartir para que la mandemos a todos los que estuvieron presentes? Claro. Igual, cualquier tipo de duda que lleguen a tener, pues estamos en contacto. Tienen todos mis datos, tanto correo como celular. Igual también en la presentación también vienen los datos de Celso. Y Marielly, que es nuestra gerente a nivel Latinoamérica, también para que nos puedan apoyar. Entonces, en cuestión de precios, en cuestión de lista de precios, directamente conmigo, por favor, para que podamos llegar a los precios de sus clientes. Así es, Miguel, te vamos a mandar la presentación. Listo. Bueno, pues agradecemos su tiempo. Celso, muchas gracias. Gracias a todos. Y seguimos en contacto. Ok, muchas gracias.